Tu me has dado a comprender Que no te importo nada Que me diste tu amor Por equivocación Y yo no sé qué hacer Si reír o llorar O llenarme de pena O sufrir la condena De tu mal proceder Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena creer Tu me has dado a comprender Que no te importo nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Ya no resiste más Esta condena creer Tu me has dado a comprender Sé que no te importo nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Que me diste tu amor Que me diste tu amor